¡Se me cura, Cami, chiquiños! Y tenemos un artista. Tenemos un artista, chiquiños. Tenemos un artista que nos visita acá desde Popeta. Más conocido como... ¡El Palomo de Tantehue! ¡El aplauso para recibirlo en este escenario! ¡Ya compita Rafa, compadre! ¡Pócame, compadre! Mi güey, en vivo y en directo. ¡Sí! ¡Ah, este era el chico! ¡Aló, aló! Chiquillos, les quiero comentar que ya está listo el asado al American a acercarse, a retirarnos más, a sacar su plato, a servirse para que lo pase bien en este día. ¡Ensalada, pan y carne asadita, chicos! ¡Auspicia, Tito Morandé! ¡El aplauso humana, Tito Morandé! ¡Ensalada, pan y carne asadita, chicos! ¡Bien! 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 Ya compita Ahora si estamos bien Así nos vamos a volver compadre Un puño de viola A todo cariño Hagando paso la vida Tomar recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada A mi la vida no es un sueño Yo como cuando yo quiero Yo miento Soy sincero Y soy como las enariotas Que vuelan de puerto en puerto A mi la vida es un sueño Tan solo que Dios salvemos El día en que yo me muera No voy a llevar Ni nada Hay que darle Justo al gusto La vida Tonto se acaba Lo que pasó Lo que pasó en este mundo Nomás El recuerdo queda De muerto Voy a llevarme Nomás Un puño de tierra Noρχamente No hay que darle Un puño de la mía Que bueno Que bueno Un puño de la mía Un ruño de la mía El día en que yo me mueva, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida Pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, lo más recuerdo queda, se fue hoy llevarme Nada más compadre, no ves un cubio de tierra El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso para el palomo de cante de güey Uy, 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 uy Palomo, palomo Tírate una paloma Esa es la puerta negra, compadre Ahí va, ahí Canta cerrada, tres candados Y remasiada la puerta negra Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera De pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta, mis cien candados, van a poder a mi dejenerme Pero la puerta, no es la culpable ¡Ay, el palomo de cante, güey! De su cuerpo dentro, te estoy llorando Tú a mí me quieres, y yo te quiero La puerta negra, sale sobrando ¡Pero, padre! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Hajajajaj! Uno, dos, uno, dos, uno, dos ¡Eso, padre! ¡Uhhh! 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 ¡Uhh! ¡Uhhh! 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 por ahí a tu padre y madre, si acaso nunca el amor gozaron, y si se amaron también la puerta, la puerta llega y será cerrado, pero la puerta no es la culpable, que tú por dentro estés llorando, tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. ¡Gracias, gracias! ¡El Palomo de Tantewe! Póngase para la foto el Palomo por favor, el Palomo de Tantewe directamente de Estados Unidos, México. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Directamente desde Nuevo México, Orlando, Florida, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el corrido de las botas negras, compadre! ¡Vivo! ¡Por allá, por el otro lado le dicen, es Patelana! ¡Y aquí en San Juan le dicen en botas negras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué será! ¿Quién será? ¡Ew... ¡El Palacio! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me digas, no me digas, no me digas! ¡No te lo voy a decir! ¡Uh! Como cada noche yo llegué hasta mi casa Una sombra brillo en la pared de la terraza En la oscuridad yo pregunté por ahí que nada Algo se movía entre la hierba Yo solo pude ver un par de botas negras Algo se movía entre la hierba Yo solo pude ver un par de botas negras Y como un rayo se alejó el de las botas negras Ninguna duda me quedó al de la puerta abierta Su cara despintada, la bella luna esboa Dos copas en la barra y su falta dudada Solo la adelantaba La mamá pudo ocultar Que con él me extrañaba Sojando mi coraje al de su proceder De un día pisoteada estaba la mujer Y va a ser traccionera Dijo no conocer Compadre, al de las botas negras Póngale Cuando uno nace en Batamal Del cielo le caen las hojas Y cuando nace Sabuel Del cielo le caen los cuerpos Cele no conocer Sonido 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 Gracias.